Llega la noche Llegó un hombre mendigando a que el templo se sentó, venía sediento de la palabra de Dios Quiso hablar con el pastor de aquella iglesia para que le aconsejara y le hablara del Señor Y el pastor salió como si no quisiera a cumplir por pena con aquel varón Y le dio como limón una moneda, le pidió que se fuera y aquel hombre se marchó Y en ese momento llegó un auto y se bajó, un hombre regal y perfumado Y aquel pastor por poco casi besó la mano y en nada niños caros y al templo lo invitó Mientras que aquel pobre fue ignorado por no vender un auto porque adoraba un doctor El amor al dinero es la raíz de todo mal Todos fuimos comprados por la sangre del Señor, todos somos iguales aquí nadie vale más Sea negro, sea blanco, sea blanco, por toditos él murió Sea rico, sea pobre, sea nos da la salvación Él murió por ti, por mí, por ellos y por aquellos Por los niños y por los viejos, por los viejos, toditos pueden venir Él murió por ti, por mí, por ellos y por aquellos Por los niños y por los viejos, toditos pueden venir Sea lejos de allí, el mendigo aquel Nadie por el barrio, más nunca lo volvió a ver No volvió a venir, ¿y en busca de qué? Si sus esperanzas a quien la mató al nacer Él murió por ti, por mí, por ellos y por aquellos Por los niños y por los viejos, toditos pueden venir Música Pasó el tiempo y una tarde de febrero Vino un hombre millonario, llegó hasta la vecindad Quiso hablar con el pastor de aquella iglesia Para que le aconsejara y le hablara de Jehová Y el pastor entró con él a su oficina La palabra de una le empezó a enseñar Le decía con unas frases tan bonitas Que somos tan distintos, para Dios somos igual Y en ese momento el millonario Le habló al pastor y le dijo Toma esta moneda que usted me vio Yo soy el mismo que esa mañana Quería que usted le hablara Y usted no lo escuchó Hoy me atiende porque tengo plata Porque vine en un auto Hoy se me da valor Yo soy el mismo de aquella mañana Escuche bien Y las personas valen porque Cristo la compró Cada gota de sangre, el vinagre con la hiel Los clavos en sus manos, las espinas en su cien Todo ese sufrimiento por todos los padeció Él murió por ti, por mí, por ello y por aquello Por los niños y por los viejos ¿Dónde está pueden venir? Él murió por ti, por ti, por ello y por aquello Por los niños y por los viejos ¿Dónde está pueden venir? El pastor lloró una y otra vez El pastor lloró una y otra vez Pidiendo perdón a su señor El Dios Ya se levantó y empezó otra vez Entendió que Cristo predicó sin interés Él murió por ti, por mí, por ello y por aquello Por los niños y por los viejos ¿Dónde está pueden venir? Música 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 Música